Lo que pasa con Facebook es noticia a nivel mundial y esto principalmente debido a que esta aplicación que incluye también a Instagram y al WhatsApp está descuidando los datos de los usuarios para dar prioridad al tema comercial, para vender más y para insertar publicidad y de esta manera incluso utilizando los datos de la gente que día a día utiliza estas aplicaciones para ir en detrimento del tema de la privacidad y muchos otros temas que fueron descubiertos hace poco por una ex funcionaria. Los expertos a nivel local aquí en Paraguay también están muy preocupados debido a esta situación. ¿Quiénes son los más afectados? Los niños y adolescentes. Yo creo que es una discusión en varios niveles, Juan, ¿verdad? Por un lado es entender este debate global y esta explosión global de una filtración de datos corporativos que dan una muestra de cómo una empresa prioriza el lucro o sorpresa por sobre, digamos, el bienestar de sus usuarios, ¿verdad? En el caso específico de esta filtración vimos debates o vimos cuestiones internas de la empresa hablando o debatiendo de ciertos riesgos que se identificaban en salud mental, en cuestiones de trastornos alimenticios y cómo estas plataformas del ecosistema de Facebook suman o promueven a ese tipo de desórdenes por parte de sus personas usuarias, principalmente personas menores, ¿verdad? O personas jóvenes, ¿verdad? Que se ven afectadas por este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y en Paraguay obviamente que esto nos afecta porque Paraguay en su mayoría es usuario de la plataforma de Facebook, es usuario de la plataforma de WhatsApp, es usuario de la plataforma de Instagram, todas partes del ecosistema y la infraestructura de Facebook. Ahora, con el tema de los algoritmos que dan a conocer temas virales, ¿en un momento dado hubo desinformación? Digamos que la naturaleza y lo que están demostrando las distintas investigaciones es de que el diseño de Facebook y sus distintas plataformas promueve cierto tipo de contenido sobre otro porque es contenido que lastimosamente hace de que más personas se queden encastradas o enganchadas dentro de esa plataforma. Entonces, alguno de esos contenidos lastimosamente tienen componentes de desinformación que hacen de que justamente las personas se queden y compartan y hagan viral ese tipo de contenido, ¿verdad? Básicamente lo que se cuestiona es que este tipo de aplicaciones nos muestran los cuerpos perfectos, las vidas perfectas y en personas que no saben manejar este tipo de informaciones, especialmente niños y adolescentes, efectivamente producen ciertos tipos de trastornos que llevan a graves afectaciones a nivel de la salud mental y también a nivel de nuestra salud en general. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de resguardo de los datos? Se exige urgentemente a nivel local también la aplicación de una ley de protección de datos. Definitivamente necesitamos una ley integral de protección de datos personales, que es algo que desde TEDIC y la coalición de protección de datos personales estamos impulsando en el Congreso Nacional, una ley integral de protección de datos personales que tenga un carácter extraterritorial, es decir, que lo que afecte y lo que regule sea tanto a nivel nacional como internacional, porque obviamente la naturaleza, este tipo de servicios es transnacional por naturaleza, entonces no tienen representaciones legales en nuestros países y necesitamos así una ley que genere estos vehículos de comunicación con estas empresas para que hagan respetar los derechos de las personas a su privacidad y a la protección de datos personales. Ese es un primer análisis muy importante y que estamos actualmente bastante desprotegidos porque en Paraguay la ley de protección de datos personales es sectorial al sector crediticio y no comprende o no entienda los datos personales en su complejidad y su diversidad.